Mi nombre es Jorge, estoy acá en una chacra en el hoyo, en Latitud Sur Berris, una chacra productiva de fruta fina. Mi nombre es Verónica, junto a Jorge, hace 5 años que estamos trabajando esta chacra. Hace 2 años abrimos las tranqueras para el turismo, así que estamos muy contentos con la respuesta del turista. Encontramos en eso una linda actividad, hacemos unos recorridos de aproximadamente media hora. Uno pone mucho trabajo, mucho empeño en lo que es el cuidado de las plantas, cuidarlas, mimarlas, como digo yo, para que después en el momento de la cosecha dan los frutos, digamos, y la cosecha sea exitosa. El producto estrella, digamos, es el dulce o la mermelada, por supuesto de frambuesa, de mora y fruto del bosque, que es otro dulce muy característico, compuesto por frambuesa, mora y frutilla. Rosa mosqueta, hecho a base de pulpa de rosa mosqueta. También hacemos conservas en almíbar con la fruta entera. Este es un emprendimiento familiar, que bueno, junto con Vero, somos los que básicamente estamos durante todo el año. Y en lo que es la temporada alta, a partir de los primeros días de diciembre, para mediados de diciembre, ya vienen nuestros hijos o hermanos, y ya a partir de ahí nos dan una mano muy grande. Elegimos El Hoyo porque básicamente es la capital nacional, digamos, de la fruta fina. Es un pueblo muy tranquilo, con la gente muy bondadosa, y bueno, qué decir de nuestros paisajes.